¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Alex Y bueno, madre mía, ¿no? O sea, qué cara tengo, ¿no? O sea, en plan de, de, o sea, pálido, blanco Eh, de haber estado malo, ¿no? Chicos, estuve de recuperación, bueno, estoy de recuperación Lo que pasa es que estoy un poco mejor, por eso grabo Eh, me operaron y nada, es lo que tiene una recuperación chunguilla Bastante chunga Y, pues hoy que me encuentro así un poquito con ánimo y estoy mejor Pues vamos a darle al Overwatch, madre mía, qué juegazo, me encanta, tío ¡Uh! Eh... Nivel 12, como veis Jugué, bueno, desde que salió, que salió el... El lunes, si no recuerdo mal Y estamos a miércoles, ¿vale? Salió el lunes a la una, no, a las doce de la noche, creo, bueno Ahora un par de días que salió Y como yo no jugué a la beta ni nada, pues... Pagué Me lo compré y a jugar, se ha dicho Vamos al lío, hostia Es como, como si hubiera alguien atrás, ¿no? Siempre que grabo es como, me da la sensación como que hay alguien atrás, tío Vamos a darle a partida rapidita Un traquito de agua Es que creo que está mi perra ahí dándole... Arrascando la puerta, ¿no? A ver si busca prontito Está probando varios personajes No los está probando todos porque... Hay bastantes, la verdad Y... Me he quedado como con... Bueno, mira, esto está empezado Esto está empezado Vamos a ver qué hacemos aquí Y bueno, que decía, pues... He jugado mucho con... Con la tracer esta Con la tracer, como queráis pronunciarlo Con el monito también, el Winston El... El soldado 76 Vale Que esto es una locura Y... El Genji Vamos a jugar con la tracer esta, ¿vale? Tengo una skin Me gusta bastante Y ya compraremos cajitas Y ya abriremos cajitas Ya A ver si sale algo legendario Ah, pues no ha empezado todavía, vale Formar vuestro equipo Vale Lo que pasa es que no tenemos tanques, creo Eh... Pues no Tenemos aquí un apoyo Otra tracer Un soldado, míralo Hostia, soldado, ¿eh? Me cachin la madre A pegar una firmita aquí Y... Justo a tiempo, tú A ver si la liamos, ¿no, gente? Guau, tenemos un loco Tenemos un loco de estos de aquí Son en la leche, tío Mola, mazo, ¿eh? Estoy, estoy frío, ¿eh? Estoy frío, estoy frío Jaja, W le doy la... Estoy frío, estoy frío Pero bueno Vamos aquí con la tracer Ojo, ¿eh? Ojito, que me lo quedo, ¿eh? Ojito, ojito, ojito Que viene Vamos al objetivo Le metemos candela a este Vale, ha muerto, ha muerto Ojo, esta que la lía Ojo, esta que la lía Pero me dan asistencia No pasa nada Aquí la peña está muy loca Vamos a ir por aquí A la tiza por aquí No sé si necesita vida Se la vamos a dejar Vale, vale Vamos a venir por aquí atrás Atención Que está el tanque Ojito, ¿eh? Ojo He manqueado un poquito No sé lo que he hecho ahí Porque Ese me lo cargo yo Voy a por vida Ahí no, que no está Sí, tengo la vida Hay que defender esto Nos ponemos a defender Estamos aquí con el support Atención que tenemos la ulti ¿Cómo la haría la ulti? Ojito, ojito a eso, ¿eh? Venga, que esa me la quedo yo Esa también me la quedo yo con la ulti Madre mía, ¿qué quedas todos estamos haciendo, no? Atrás de esta tiene más movilidad que yo que sé Ojito Estamos aquí en nuestra... Tenemos que defenderlo Bueno, defenderlo, capturar Sí, sí, tenemos que capturar Ojo al monito Que la lía, ¿eh? Vale, vale Le pegamos Pero no... Nos lo quita el soldadito Bueno, nos lo quita A ver tú Aquí no sepa hacer caerse Oh, 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 sí, ¿eh? Ojito, ojito Va, pues me lo cargo Primera ronda ganada Vamos, vamos, vamos Jameón Ahí está mi firmita ¡Wii! Madre mía O encima de mi cadáver, tú ¡Eh, firmar, 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 coño, firmar! Vamos a liar Jaja, mira ese Este tío está loquísimo Me encanta Pero pasa que no sé jugarlo Bueno, es que tampoco le he probado Jeje Para que engañaros, ¿no? Cinco Vale, tenemos ahora un Reaper de estos Que está bastante bien ese personaje Llevamos nueve eliminaciones Cero muertes El soldado este con... Con el shift corre demasiado Tiene un buen sprint, la verdad Vamos a atacar Lo que a mí me gusta Es matar a la peña, ¿no? Ojito, ¿eh? Vale, que me lo cargo Tengo aquí vida Vamos a matar, ¿no? Venga, pues vamos a capturar Ojito, ojito, ojito Ojito Vale, vale, capturamos Se lo lleva Ojo que El Franco, el que va con... Con el arco Pega muchísimo, ¿sabéis? Pero demasiado, ¿eh? O sea, en plan Madre mía, la calle aquí liada Madre mía, la calle aquí liada Oh my God ¿Dónde te metes, Alex? No lo sé Pero salte del caos Porque si no morirás Ojo, ojo Vale Vale, vale, vale Es que estaba ahí Estaba ahí ya que no sabía ni lo que hacer, ¿sabes? Y la tía esta, la para esta Mete a la leña que flipas Mira qué cañodazos mete Bueno, bueno Vamos al lío, va Bueno, volvemos al combate Pues claro que sí, coño ¡Sí! Madre mía, cómo me pone esta Vamos al lío Mi suerte está activado ¿Dónde está? ¡Ah! He tirado la ulti Pensaba que no se lo cargaban Mi ulti tarda... ¡Ojo! ¿Quién viene? ¿Quién viene por aquí? ¿Me están dando? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Vale, vale Vienen por aquí Vienen por aquí Hay un gorila Que si no me equivoco No, no hay ningún gorila Joder Solo me dan asistencias Ojo, ojo La que vuela Que la que vuela la lía Y me los quitan Bueno, ahora me los quitan Sino que Este la ha liado Este ha tirado la ulti aquí Y ha hecho Chicos, soy un cowboy ¡Pum! 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 Vamos al lío Bueno va Que nos estamos Desmotivando Alex No tenemos la ulti todavía Vamos a ir por aquí ¡Ojito, ojito! El del arco No me puedo enfrentar al del arco Porque me pela ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vamos, que me carga uno Con la ulti Venimos aquí ¡Ah, estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Vale, vale! ¡Come on! ¡Sí, señor! ¡Esa victoria! ¡Joder! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Joder! Grandes Eh, claro El jugador de estragada El tío este Que se ha metido aquí Arriba La ulti Y nos ha matado Creo que se ha hecho Una triple kill A ver Pa, pa, pam Un, dos Sí, una triple kill A ver, no está mal Ha estado En una buena posición Y Ahí está, Teferi Mejor en racha de asesinatos ¡Uh, uh! Sí, señor ¡Hola, chicos! Eh, vamos a darle a otra, ¿no? Vamos a darle a otra A ver qué tal A ver qué tal Ojito Récord personal Oye, pues nos hemos matado A 17 personitas Con la trisidesta Está broken Madre mía ¿Cómo se pone? Madre mía Vamos a jugar ahora Un personaje Que estuve jugando Ayer por la noche Que es El Genji Ojo Genji Muy guapo, tío Me encanta No es tan fácil De jugar como la trisir Porque la trisir Me parece Extremadamente sencilla O sea Spameas Spameas El botón Derecho del ratón Y Y te le Te le portas Encima tiene un respawn Eso que no es Ni medio normal Vale Vamos a utilizar a Genji Que es algo más dificilillo Como veis Tiene tres estrellitas Pero Me mola mucho El rollo de este pavo Bueno Atacamos Va Aunque no tenemos tanque No sé si ponerme al monito Monito que me gusta El monito Monito Que la lía No, vamos a ponernos a Genji Vamos a ponernos a Genji Genji, Genji, Genji Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uh, tenemos una francotirador Esto es increíble Este personaje Este personaje Me parece Muy buen counter Para Para, por ejemplo Un soldado 79 74 Le tiras la E Le rebotan las balas Samurai En su pecho En de pechun skins Y muerto Pasa que bueno No manejo mucho El tema de las De los shurikens Por eso es complicadillo ¿No? Yo creo Porque esto también Tiene bastante distancia Pero el tema De los shurikens No lo manejo mucho Pero bueno Ajito, eh Vamos al lío ¿Qué tan que tenemos? Ah, el loco este De la colina Este muro Este muro Este muro Está chetado Ojo, ojo Que ya hay Hay una pava que dispara La fará Esa rara Ojo El tiro Que me ha pegado El loco De la colina Del Del El que pega tanto Tío Hostia El del arco Es que no me acuerdo Venga Que me lleva uno Por aquí Vale, dejadme Dejadme recuperar Dejadme recuperar Vale Dejadme recuperar Y ahora intentamos Salir a liarla Ojo Madre de Dios Como la lían, ¿no? Esta peña Vamos a ver Si pillamos Por aquí A alguien Ahí puede escapar De verdad Que me da velocidad Bueno, bueno Ojito Que casi Me lo cargo Hay uno Hay uno que venía Por aquí Necesito un poquito De vida Quizá, ¿no? Chicos No sé De donde hay vida Tío Es que este mapa No me lo conozco Mucho Vale, vale Aquí hay un poquito De vida Vale, no puedo saltar Por ahí Ojo, ojo Aquí hay uno De los míos Ojito Bueno, me han dado Ah, cabrón Pensaba que me lo había cargado Por eso, eh Pensaba que a este Me lo había cargado Con la E Va, pero eso es una chetada De ulti Sinceramente Y así se carga La máquina esta ¿Ves? Con la E Venga, que me lo cargo A este también Ojito Que por aquí La podemos liar, eh Jajaja Ay, pero que mierda Alex Ojo Ojo Que no sabemos De donde vienen Esos tiros Esas explosiones De donde vienen ¿Hay alguien arriba? Seguramente Ojo Detrás de mi Wow Ese no iba por mi Solo que ha empezado a disparar Y yo me he metido por el medio Fijaros Ahí está Sí, ahí está Sí, sí Es que no iba ni a por mí No iba ni a por mí ¿Sabéis? Vale Lo que voy a intentar Es intentar Eh Meterme dentro Bueno, dentro Donde estén Todas estas Estas personas ¿Quién me pega de esta fa? Ojo Es sopeta Volveremos Volveremos a ver Sopeta Ahí he sido bastante manco yo Me cacha en la mar Y bueno Y bueno, es que A la gente que juega a este personaje No tiene ningún tipo de sentido ¿No? Porque Se meten ahí O sea Me dicen Voy a ser seta Se plantan Y son setas Ya está Es que no hay más Es que no hay más Chicos No hay más Por cierto Me quiero cargar a la pava esta Que me está cayendo muy mal Está por aquí Está por aquí Está por aquí Chicos Lo sabía Si es que este Este es un mierda Eres un mierdas Tío Uno por aquí Ah Me ha matado Me ha golpeado Matarla Matarla Por favor La matan o no Por eso Allá hemos hecho Kill solamente Bueno, no Se ha dicho que este personaje Es jodidillo De jugarlo Pero me encanta Ojo La ulti Desapaba ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pasen y vean Para mí Para mí, chaval La carga ya no avanza La carga ya no avanza Vamos a hacer que avance ¿No? No No, 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 no Si te pilla este con el gancho Estás muerto Ten por cuenta Ten por cuenta Que si os pilla el gordo Con el gancho Te destruye la vida O sea La life te la destruye De verdad Os lo digo Ah, venga va Que queda nada Para que llegue la carga Vamos a intentar Vale Así es Vamos, vamos Vamos a intentarlo Chicos Ojito Que aquí hay uno Por detrás Venga Hasta luego Venga A ti también te mato A ti ya no lo sé Pero te dan esos tiros Te dan mis shurikens Te da todo Vale, vale No, no Que estoy muerto Aquí me tengo que ir Ojo, ojo Que la lío Ojo que estamos Ojo que ¿Sí? ¡Sí! ¡Claro, claro! Ya no he movido la carga Pero bueno Me da igual Hemos estado por ahí ¿No? Lo que sé 11 eliminaciones 5 muertes Bueno, no ha estado mal El troll Claro, si este Si es que le dice tu nombre Este es el que ¿Verdad que me ha matado a mí Con la torreta? Ah, bueno Esa jugada que os he dicho Que yo he saltado por ahí en medio Y el tío ha empezado A disparar como un loco Porque Iba por este Iba por este Y me ha matado a mí Este feri Troll teferi Bueno Es lo que hay chicos Y nos salimos Es igual Botamos a alguno De nuestro equipo Tiempo en objetivos Que es lo importante Realmente también Bueno chicos Dos partiditas De Overwatch Juegazo Sin duda alguna Me encanta Y bueno Ya abriremos Algunas cajitas ¿Vale? Y ya os traeré Más gameplays Like si os ha gustado Hasta luego Adiós Más gameplays Y ya os traeré Más gameplays